Tu me quitaste el aliento, me robaste en un beso mis suspiros y mis sueños Tan solo con mirarte, tan solo con probarte Tu te metiste en mi vida, como de juego entraste y no encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste y de mi te adueñaste Con que derecho obligas a mi mente a que te piense cada día Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía Con que derecho te adueñaste mi alma, mis latidos y mi cuerpo Me obligas a que seas tu mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro Con que derecho, con que derecho Me quitas el sueño Tú te metiste en mi vida, como de juego entraste y no encontraste la salida Te adueñaste de todo, me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mi te adueñaste Con que derecho, con que derecho obligas a mi mente a que te piense cada día Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía Con que derecho te adueñaste mi alma, mis latidos y mi cuerpo Me obligas a que seas tu mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro Con que derecho, con que derecho Me quitas el sueño